El final El final Se acerca ya Lo esperaré Serenamente Ya ves Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Vi La inmensidad Sin Conocer Jamás Fronteras Si bien Todo esto fue A mi manera Jamás Vi Un amor Que para mi Fuera importante Corté Corté Solo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté Y disfruté No sé Si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue A mi A mi manera Tal vez lloré Tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Y ahora Y ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera Quizás También dudé Cuando yo más Me divertía Quizás Yo desprecié Aquello que No No comprendía Hoy sé Que firme fui Y que afronté Ser como era Y así Y así Podré seguir A mi manera Porque sabrás Que un hombre Al fin Conocerás Por tu vivir Ni hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué decir Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Conocerás No